Hola mis hermosas, bienvenidos una vez más al canal, hoy como ven en el título voy a hablarles de mi primera compra en Kiko Si, aquí está la cajita y voy a mostrarles todo, todo lo que compré Sucede que yo estaba así como leyendo cosas, como siempre, reviews y todo eso Y yo sigo varias chicas españolas y este es un producto Kiko, son productos europeos Así que nada, vi que todo el mundo hablaba de eso y de repente en una chica que es de Estados Unidos Veo que está hablando de Kiko y dice no porque en la tienda de Kiko de Miami y todo eso Yo dije que hay una tienda de Kiko en Miami y dije pero ven acá, si hay una tienda de Kiko en Miami Y hay un site donde venden productos, ya ellos pueden llevármelo a Miami Así mismo fue, entonces entré a la página y vi que sí, que tú puedes hacer tus pedidos que te lleguen a Miami Como mi courier está en Miami, pues hice mi primera compra, así fue que sucedió Y me compré aquellas cosas que siempre he querido comprarme de la marca Y que nunca habían estado a mi alcance Porque obviamente nunca he dejado a España Ni a ningún tipo, a ningún otro país de Europa Y también no había tenido como la oportunidad Ustedes saben como somos nosotras las chicas que compramos cosas por internet O sea, yo tenía como un cierto como aquí Que necesitaba comprar algo de Kiko Lo primero es que no viene así tan fancy en esta caja Viene en otra caja, así voy a mostrarles Viene en esta que ven aquí, una caja de cartón ordinaria Con bastante papel para garantizar que no se te rompan tus productos Y después viene en esta cajita más fancy Aquí tiene el nombre de la marca Así como acá vamos a lo gráfico Muy chulo Esta caja está fantástica para guardar tus cositas Ya sea tus esmaltes, tus cosméticos Y eso está bastante bien Es bastante durita ¿Ven? También es moradita por dentro Y así vienen los productos Realmente así los puse arriba Pero vienen con más papel todavía Envueltos en el papel Lo que te va a garantizar que nada te va a llegar roto Lo que me encantó Me encantó la forma de empacar Y también la rapidez con la que me llegó a Miami Obviamente porque la tienda está en Miami Solamente me duró un día O sea, un solo día Y al otro día llegó a Miami Así que la felicidad O sea, para mí fue doble No he utilizado nada de esos productos Porque he tenido como las que me sigan en Mis otras redes sociales Y sobre todo en Snapchat Pueden ver que estuve trabajando hasta muchísimo tiempo Muchas veces hasta tarde de mi trabajo Y no me era fácil O sea, venir y grabarles y eso Y muchas casas tenía aquí arrumpadas También estuve trabajando como maquillista Así que imagínense Perdí bastante tiempo En esas cosas de la vida Para uno poder susistir aquí Así que nada chicas Voy a mostrarles cada una de las cosas que compré Compré básicamente sombras Todo fue sombras En dos formatos Las que son así en polvo Y estos que son como jumbos Los jumbos que compré Son los No Lasting Stick Dicen que pueden durar hasta 8 horas Y dice que no se transfiere una vez puesto O sea que se quedan fijos También advierte que debe difuminarse Inmediatamente después de la aplicación Ya que se fija full en el párpado Así que voy a mostrarles los dos que me compré Los jumbos vienen así Este es el empaque Son colores bastante similares Pero Muy diferentes Bien Voy a mostrarles El primero es el 25 Así es como vienen Esta es la numeración La 25 Es así Es como un color así como medio gris Es bastante cremosito Lo cual me fascinó Y sobre todo me encanta el color para diario O sea Precioso El próximo color es el 38 Tiene como unos destellitos bastante chulos Y de verdad que estoy enamorada de estos colores Fascinada Voy a mostrarles cada una de las sombras Voy a mostrarles como vienen empaquetadas Así es como vienen La cajita Y esa es la numeración de las sombras La tapita es como mate Y tiene el nombre de la marca Ahora les voy a mostrar cada una de las que compré ¡Suscríbete! 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 Estás fueron las sombras Tengo que decirles Que algunas Dependiendo de la textura Son más suaves que otras Las mates son bastante polvosas pero no dejan de ser bien pigmentadas y bonitas También pude notar que algunas son como bastante mantequillosas y otras son como más duritas Pero cuando las empiezas a usar un poquito más se van ablandando y como que son un poquito más cremosas Así que nada, estas sombras las compré mientras más ponía en el carrito había como un descuento de 2 dólares Y me salieron como en un dólar y algo Así que me salió bastante barata ya que cuestan entre 3 o 5 dólares creo que es así Dependiendo del acabado o de la... creo que es de la colección Todas estas son en un formato parece que era viejo y por eso estaban como sacándola ya de la página Lo cual a mí me favoreció bastante porque me salieron súper súper económicas En la caja de información les deje los precios de las sombras y también la numeración de cada una por si les interesa Bien mis hermosas hasta aquí el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho y espero me lo demuestren con sus likes No olviden como siempre seguirme en todas mis redes sociales y si realmente les gustó o les gustó este video compartirlo con todas sus amigas Nos vemos en la próxima, Dios los bendiga, las quiero mucho Mua Mua